Hola a todos como están, bienvenidos a un nuevo martes de Cancelero y si chicos hoy vamos a estar reaccionando a es épico en vivo comencemos me escucha, me escucha wow, que freno acá y no freno nunca más creo, que hermoso que te sigan, que sepan en que momento va arriba del brazo sin palabras chicos, realmente cuando Cancelero en vivo porque es el mismo, así como lo ven uno en el escenario también lo es abajo ¿sabes? Yo no veo en la rechera mientras en la acera caigo escucho una señora que grita ¡Mantaron a Carlos! Solo dijo cuando se enraía alineado Porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano Todo eso puso mucho ruido, ruido, ruido No veo bien y siento frío, frío, frío Un tipo gritando el mío, el mío, el mío Hasta que ya no escuche nada más que un profundo silencio Varias elementos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume de una luz en un túnel Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás Y yo dejaré que me abrume el fuego, sé que hice el túnel, pensé Pero seguir no pude porque me alaron para atrás, cayendo en mi cara Montañas negras y azufes, con un olor a mierda Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra Un marco viejo con un viejo, me esperaban dos Me respondía cada alma, se va como el viejo Él me llevó donde Cerbero, me dijo no volverme Porque le gustó mi nombre de rapero Si lo ves de esa forma, puede tener suerte Irónica es la vida, también irónica es la muerte Me desperté y aceptado, sobre un estrado Y un jurado, de malvado, decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado, trasladado a un chico en uno de los círculos Con un montón de gente Por negativo y asesino, te quemarás por siempre Por toda la eternidad, como castigo Y mucho rostro conocido, me sentí sorprendido Porque no pensé que estuvieran conmigo Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II Presunto Dalai Lama, calcinado con Mao Y los difuntos taparon y me ponen y me todo es justo Me sobró mucho saber que estaban allí Yolefe Kennedy, Lenin, Mahoma, Joseph Smith César y Napoleón salieron de las llamas Porque eran la misma persona que ahora es un galo Obama Porque entienden a la pregunta por Cristo Porque se burlaban por generar biología discos Otros dijeron que fue un truco de su iglesia Para cobernar el mundo con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi Y aceptar a paz Cristóbal Colón Isabel de Inglaterra, transformado en perra de escuda Supo incluso estaba en Bolívar y puta Son demasiadas dudas, pensamientos vagos Gente buena en el infierno, o es que en algo fueron malos Por algo están aquí, aunque no lo acepten Te voy a dar ahora una manera de huir de la muerte Recordé que en la tierra donde había nacido Existió una leyenda del diablo con un tan florecido Obviamente un cuento, pero inteligente Para irme de ese infierno Infierno literalmente Pues si esperé durante meses Podía con el jefe recitando versos entre fuego y meses Hasta que un día apareció un viejo contraje Que me dijo, pierde y me... Guau, es que estaba pensando Man Te tenés que acordar todo lo que dice tu letra Yo no podría Realmente No sé cómo hacen Te juro que no sé cómo hacen A ver, una balada sí te la prendo al toque Pero... Guau Cosas así Mamita Tenés que tener un redón Llevo a tu padre de homenaje Que situación tan complicada la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además, había compuesto demasiados versos Que más la improvisación haría temblar al universo Empieza Hasta que nada te maldigo José que es un frase El peor Que todo lo castigo ¿Cómo te atreves a reincarte en castellano? Y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado Con más razón tú deberías avergonzarte Perder un combate con un homo sapien Además te explico Se llama Venezuela La operación de tipo Tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar Y mi debería ser tu plan Te lo puedes negar porque yo lo sé todo Pues bien o no sin idioma lo puedo la historia Incluso son los más recónditos miedos de tu memoria Debo aclarar que hay un factor clave que olvida Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida Se dice que la forma sacra tus insultos Pero yo te mandaré con más odio para ser justo Con esto no me engaño, medio gran adversario ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores Con últimas contradicciones en muchas de tus canciones No entienden nada los humanos Yo sueño con amor porque sé que en el fondo no se trancemamos Pero si canta rabia, va desahogando adentro Como cuando Cristo echó los comerciantes de su centro Pero no ha dicho de cosas que no sabes Eres un imitador como tu voz La prueba está grave Lo único grave es que te crean Pero que la mentira tiene patas tarde o temprano cogea Y ha confundido ahora que te conozco más además No comprendes el arte y tampoco la paz Mi voz es más, es más el que mi voz de Dios me dio de don Para apenas usar la cual daga en tu corazón ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios me sirve y lo que viste en aquel túnel No fue más que simpleza que él es común Tú dar y no creer es algo muy distinto Si dudo de Dios es porque no lo has visto Pero aún así insisto en recalcarte Lo que consigo apreciar Que Reyes hablan mucho Pero siempre tienes que ir a ti Siempre Y el corazón de un mundo 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 ¿Qué tengo para decir? A ver, necesitamos más personas como él Así humildes, sinceros Que te van de frente Te dicen la aposta De tan solo escucharlo en vivo Es otra cosa No sé, sentís como que Lo ves a Khan Como que siente lo que está diciendo Te hace sentir No sé, piel de gallina, chicos Te hace sentir todo lo que está diciendo No tengo más nada que decir Me encanta reaccionar a Khan en vivo Porque literalmente es otra cosa Como ya lo dije antes en otro video Me encanta Si quieren ver la reacción de Ese Pico Está en el canal Para aquellos que no lo vieron No tengo más nada que decir Me encanta Khan Es impresionante como siempre Si quieren que reaccione a otro en vivo Déjenmelo en los comentarios Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye! Chau! 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 Gracias por ver el video